Porque aquí sí se ve así. Porque siempre hay poquitos de este lado y un montón del otro. Por la pantalla. ¿No se ve en la presentación? No, se ve así ya todo. Va. Muy buenos días. Vamos a platicar hoy. No los tapo. Ahí está mejor, ¿va? Vamos a platicar lo que es electrocardiografía en pediatría. Entonces, para empezar, recuérdense que no es lo mismo la vida uterina que la vida extrauterina, que la etapa neonatal, que la etapa pediátrica. Entonces, toda esta fisiopatología y ese cambio que se va a dar de presiones y resistencias conforme va pasando la vida fetal, la etapa neonatal, la etapa escolar, infantil y adolescencia, llegar al adulto, va a hacer cambios, como lo hemos visto anteriormente, a nivel de lo que es la musculatura cardiovascular, ¿verdad? Sobre todo, teniendo en cuenta que en el feto, el que tiene el mando es el ventrículo derecho y por la misma circulación fetal, por ende, va a tener mayor masa al ventrículo derecho y por ende, el eje va a estar desviado a donde hay mayor masa, que sería el ventrículo derecho y conforme va pasando cada una de las etapas, va a ir tomando el mando al ventrículo izquierdo con mayor masa y el eje se va a ir desviando. Entonces, va a haber cambios en ese tiempo de transición, ¿verdad? Y por ende, van a haber modificaciones que en un inicio van a ser normales y posteriormente ya no lo serán. Entonces, las resistencias pulmonares en la vida fetal están elevadas, ¿verdad? Existen los cortocircuitos y la circulación pulmonar supera la sistémica en etapa fetal, ¿verdad? Entonces, eso hace que el miocardio derecho, que es el ventrículo derecho, tenga mayor desarrollo, ¿verdad? Y esos son los cambios en el electro, que lo vamos a ver en el feto y en el neonato. Y aparte, el sistema nervioso autónomo, que ustedes bien lo conocen, inerva también el corazón. Entonces, va a haber cambios por este sistema. El sistema nervioso autónomo también es inmaduro en mi inicio. Y recuerden que el sistema nervioso autónomo maneja el vago y maneja lo que es el simpático y el parasimpático. Entonces, esto también va a tener un papel importante en la mecánica de la circulación y por ende, va a haber cambios también que podemos observar, ¿verdad? Y también la respiración. La respiración de los bebés, de los niños es diferente, está modificada, ¿verdad? Y esto va a modificar el ritmo y la frecuencia y esto lo vamos a ver en la presencia de ritmo sinusal, que en adultos ya no lo vamos a ver. Entonces, vamos a empezar en el neonato, pues igual en el niño, pero principalmente en el neonato las frecuencias cardíacas van a ser más altas, entre 120 hasta 220 latidos por minuto. El PR se va a ir acortando, el PR es corto y el eje es vertical. Y conforme va creciendo el niño, la frecuencia va disminuyendo, el PR se va alargando y el eje se va volviendo más horizontal y tratando de parecerse al del adulto. Entre más inmaduros, también el cutés más corto, el voltaje va a ir cambiando porque las fuerzas derechas van a tener al inicio mayor, más y por ende mayor voltaje. Por eso vamos a ver que al inicio en los neonatos, el voltaje de la onda R es mayor que la S. La onda T va a ser negativa en un inicio, pero después va a ir volviéndose positiva y así sucesivamente. Igual en el ST vamos a ver cambios en el ascenso rápido de los neonatos y después es un ascenso lento. Entonces a medida que va creciendo el niño y va cambiando la presión pulmonar, van bajando las resistencias, va incrementando la presión sistémica y por ende van apareciendo los cambios que vamos a ver ya después en el adulto. Y eso lo vamos a ir viendo con cambios entre los 6 hasta los 14 años. Entonces ya los 14 ya podemos ver un patrón tipo adulto. Bueno, entonces ya hablando de el electrocardiograma en sí, pues el electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón, ¿verdad? Y eso está potenciado en voltios, ¿verdad? Y en velocidades. Entonces recordemos que es importante ver la velocidad del papel al cual se corre el electrocardiograma teniendo una base de 25 milímetros por segundo, pero pueden tomarlo a 50 y el voltaje de 10 milímetros igual a un milivoltio. Pero eso también se puede ir modificando si uno así lo considera, pero ese es como que el de cajón. Tenemos que el papel está dividido, ¿verdad? Y va a tener estos cuadritos que ustedes han visto. Esto ya lo saben, pero es importante recalcarlo que cada uno de estos cuadritos en función tiempo, que sería en el eje de las X, y en función voltaje, que sería en el eje de las Y, un cuadrito en función tiempo mide .04 segundos o que es lo mismo 4 milisegundos y en función voltaje cada uno mide .1 milivoltios. Ya cinco cuadritos van sumando .2 segundos, ¿verdad? Y van sumando ya 1 milivoltio. Entonces eso es importante tener en cuenta para nuestras mediciones. Y tenemos el registro electrocardiográfico del corazón, ¿verdad? Sabiendo que va a iniciar con las aurículas, con lo que es la formación de la onda P, siguiendo con los ventrículos, con el QRS, y luego la actividad de la red polarización, que el segmento es CT y T. Y vamos a tener intervalos, que esos van a ser las distancias entre un segmento y otro, ¿verdad? Entonces vamos a tener el intervalo PR, que va a ser el inicio de la onda P hasta el inicio de lo que es la R, el intervalo QR, en lo que es el QRS per se, que es toda la medición tanto de la primera deflexión positiva, que es la onda R, con la primera deflexión negativa, que es la onda S, ¿verdad? Vamos a tener el intervalo QT, que va a ser el inicio de la Q hasta el final de la onda T, el intervalo PR, que va a ser la distancia que se va a observar entre dos complejos QRS, y también podemos tener el intervalo PP, que es la distancia entre dos intervalos entre onda P y onda P del siguiente sentido. Entonces estos intervalos es importante tener en cuenta. No voy a entrar a hablar generalidades, cuánto mide el PE, cuánto, de cómo medirlo, porque eso de ustedes ya lo saben en fisiología básica. Bueno, tenemos que tener en cuenta también que existen derivaciones, ¿verdad? Tenemos las derivaciones de los brazos y las derivaciones del tórax, que son las precordiales. Entonces, para tomar un electrocardiograma, lo primero que tenemos que estar seguros es de colocar bien nuestros electrodos, porque de lo contrario no sirve, ¿verdad? No va a tener un registro adecuado. Entonces tenemos las derivaciones precordiales, que son las del tórax, y ustedes las conocen, de B1 a B6, pero en pediatría también podemos utilizar precordiales derechas, como B4R, B5R, ¿verdad? Y tenemos las derivaciones de las extremidades, que van a ser en el pleno cartesiano, lo que ya sabemos en el triángulo de Itoven, ¿verdad? Lo que es la suma de las derivaciones unipolares, que sería ABL en brazo izquierdo, ABF en pierna izquierda, pierna izquierda, y ABR en pierna derecha, en brazo derecho, perdón. Entonces, esto nos va a formar el triángulo de Itoven, y estas derivaciones unipolares, cuando hacemos la sumatoria de 2, nos van a dar lo que son las derivaciones de 1, de 2, y de 3, ¿verdad? Entonces, es importante, y estas son las más importantes, si ustedes no colocan bien los electros en estas, o las colocan de forma invertida, pues el electrocardiograma no nos sirve, ¿verdad? Y aquí están los lugares en donde tienen que colocar cada una de las derivaciones precordiales, ¿verdad? B1 en el cuarto espacio intercostal, borde external derecho, B2, borde external izquierdo, B3, un punto entre B2 y B4, a nivel del quinto espacio intercostal, B4 en la línea medio clavicular izquierda en el quinto espacio intercostal, y B5 igual, pero en la línea axilar anterior, y B6 en la línea axilar media izquierda, a nivel del quinto espacio. Entonces, eso también es importante, porque si lo ponen muy abajo, tampoco va a dar un registro adecuado, y pueden cometerse errores. Lo primero que tenemos que saber en el electrocardiograma es a medir la frecuencia, ya que yo vi que está bien colocado el electro, que el voltaje del papel, la velocidad del papel está bien, y puse bien mis vectores, por ende, ya puedo hacer un adecuado registro. Ya que tomé el registro, el primer paso va a ser medir el ritmo, ¿verdad? Si es inusual o no, y empezamos. Para fines prácticos, con la frecuencia cardíaca. Para registrar la frecuencia cardíaca en pediatría, existen varios métodos. Estos son los métodos más convencionales y los que más les vayan a ayudar. El primer método va a consistir en contar el número de complejos QRS en seis segundos. Ustedes saben que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis segundos, ¿verdad? ¿No hay QRS? ¿Sí? Un segundo corresponde a veinticinco cuadros pequeños o cinco cuadros grandes. ¿Sí? Entonces, cuadritos pequeños o bien cuadros grandes. Entonces, es lo primero que ustedes tienen que saber. Luego, multiplica el número de QRS, o sea, los números de QRS contados por diez para determinar la frecuencia cardíaca durante un minuto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco dónde está un QRS y otro QRS y veo contando veinticinco cuadros pequeños o cinco cuadros grandes. Entonces, por ejemplo, aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco cuadros grandes. ¿Sí? Que serían veinticinco cuadros pequeños. ¿Va? Entonces, lo voy a hacer, pero en seis segundos. O sea, que tendría que agarrar seis por cinco, treinta. ¿Verdad? Entonces, aquí tengo seis segundos. ¿Sí? ¿Sí? Aquí hay un segundo, dos segundos, tres segundos, y así sucesivamente. Entonces, aquí tengo seis segundos. Entonces, ya tengo mis seis segundos. Voy a contar cuántos QRS están en este tiempo. Entonces, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces, tengo nueve QRS en seis segundos. Lo multiplico por diez. Entonces, en este caso, la frecuencia me dio noventa latidos por minuto. ¿Sí? Va. ¿Alguien que se haya perdido ahí? ¿No? El segundo método va a ser contar el número de cuadros pequeños entre dos complejos QRS consecutivos. Pero, tomo la onda R como guía de cada QRS. Entonces, agarro este QRS y agarro este QRS, cuento el número de cuadritos que hay acá. Entonces, aquí hay más o menos cinco, diez, quince, dieciséis cuadritos. Pequeñitos, ¿verdad? Recuerden que aquí cada uno tiene cinco, ¿verdad? Dieciséis. Y divide entre la constante que es mil quinientos el número de cuadros pequeños contados. Entonces, mil quinientos dividido a dieciséis, noventa y tres latidos por minuto. Si se percatan, es el mismo trazo que tomé acá, es el mismo trazo que estoy haciendo acá. O sea, que son dos métodos en el mismo trazo para calcular la frecuencia. Y en ambos me da más o menos noventa. ¿Ok? Va. ¿Alguien se perdió aquí? Listo. Este es un método que se utiliza mucho en adultos y tal vez en intensivo, en un momento crítico, nos puede servir, pero no es la forma ideal, porque aquí es más que todo aproximado. Pero en una situación que sea una emergencia, pues nos puede servir. ¿Qué hacemos? Buscamos las ondas R que se encuentran en la línea gruesa y se asignan los números a las seis líneas gruesas que le siguen. O sea, encuentro el QRS que cabal entró en el papel de registro, ¿sí? Y cuento cuántas hay en cada línea, sabiendo que vamos a empezar. 300, 150, 175, 60, 50, 40, y así. Entonces, aquí llegaría más o menos a 100 latidos, ¿no? 300, 150, sí, 300, 150, 100 latidos. Y así vamos bien. Aquí. Vamos. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve eso? Tengo que tener bien claro el tipo de paciente que estoy evaluando. No es lo mismo que tenga un neonato con una frecuencia de 60 a que tenga un adulto con una frecuencia de 60. Uno va a estar enfermo y el otro va a estar normal. Entonces, aquí están los rangos por media, por edad, para cada una de las diferentes edades. Sabiendo que en el neonato la frecuencia va a estar entre 95 y 150, en uno a dos meses entre 121 y 179, porque aquí ya entra más el automatismo y así sucesivamente y conforme vamos creciendo va bajando la frecuencia, ¿verdad? Entonces vamos a tener, por ejemplo, los cinco años entre 65 y 133 y aquí van los promedios, ¿sí? Bueno, luego que yo ya calcule, ya tengo la frecuencia, puedo, les voy a platicar un poquito del ritmo. El ritmo que nosotros tenemos de base es el ritmo sinusal, es el que nace en el marcapasos propio del corazón, que está situado en el nodo sinusal, que está en la cara anterior lateral derecha de la aurícula derecha cercana a la desembocadura de la vena cava superior. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que ver, primero, que hay ondas P positiva en D1, D2, ABF y negativa en ABR. Este es el primer criterio del ritmo sinusal. ¿sí? Entonces, en un electo yo voy a ver P positiva en D1, D2, positiva en ABF y negativa en ABR. Entonces, ahí estoy diciendo está en ritmo sinusal. Pero, por ejemplo, este de acá, P negativa en D2, negativa en D3. no se ve en ABR y ABF está más o menos. Este no es un ritmo sinusal. Este es un ritmo auricular. ¿sí? Entonces, solo desde ahí, viendo que ya no cumplió ese criterio, ya digo, este está en sinusal, este no está en sinusal. Y ya después tengo que ver en qué ritmo está. Si no está en sinusal, o está en auricular, o está en ventricular, o está en nodal, o está en asistolia. Ok. Entonces, el siguiente paso es calcular el eje de la P. Entonces, ¿qué hago yo? Igual que como se toma el eje de QRS y hacemos nuestro triángulo de Itoven, ponemos D1 y ABF, ¿sí? Entonces, busco yo D1 y ABF. Y esto también nos va a servir para el cálculo del eje del QRS. ¿Verdad? Entonces, vamos a analizar primero el eje de la P. Entonces, yo tengo aquí D1 y ABF. D1 y ABF negativa, D1 y ABF positiva, y D1 y ABF positiva. Entonces, y tengo los ejes 0, 90, 180, y así sucesivamente, ¿verdad? Sabiendo que el eje del corazón está entre 0 y 90, o sea que este de acá es el sinusal, donde D1 es positiva y ABF es positiva. Entonces, veo yo aquí, D1 positiva y ABF es positiva, mi eje de P está entre 0 y 90, por ende, está normal. Pero, por ejemplo, en este de acá, D1 está negativa, y ABF está negativa, mi eje de P, no es normal, va a estar más o menos acá, en un eje superior. Entonces, sabiendo que el eje de P tiene que estar acá, yo voy a saber en qué posición está orientado el marcapasos que está llevando el ritmo en ese caso. Lo normal es que sea sinusal, pero hay pacientes que no van a estar en el ritmo sinusal. Entonces, si mi eje de P está entre 0 y 90, va a estar en la posición superior del atro derecho, que es el nodo sinusal, y está normal, que sería acá. Si mi eje de P está entre 90 y 180 grados, que sería este de acá, va a estar superior en atro izquierdo, o sea, sería un ritmo auricular que viene del atro izquierdo. Si mi eje está entre 180 y 270, que es este, o sea, que sería D1 negativo y ABF negativo, está en la posición inferior del atro izquierdo, y si está entre 270, y 360, está en la porción inferior del atro derecho. Todos estos no son normales, no son sinusal, este, que es el más común, sí. Entonces, si se dan cuenta, por eso es importante analizar cómo está también la P. Bueno, entonces, para que ya llevamos dos criterios de ritmo sinusal, el primero es onda P positiva en D1 de 2 y ABF y negativa en ABR, el segundo es el eje de P entre 0 y 90, que sería en este cuadrante, ¿sí? La frecuencia cardíaca en niños no toma parte de lo que es el ritmo sinusal, en adultos sí se toma como un criterio de ritmo sinusal, en niños no, por la variabilidad de las frecuencias dependiendo de la edad. Bueno, entonces ya vimos aquí un ejemplo de un paciente en ritmo sinusal y un paciente en ritmo auricular, ¿ok? Entonces, aunque uno diga hace, pero si se dan cuenta las P no están positivas, ¿verdad? Entonces, desde aquí ya sé que este paciente no es tan sinusal. Este es un ritmo auricular bajo. Listo. Ya que calculé el ritmo y el eje de la P, me toca ver lo que es el eje del QRS. Para calcular el eje del QRS, obviamente ahora tengo que ver el QRS, ya no la P, pero va a ser el cálculo sistemático es muy similar a como hice el cálculo de la P. Solo que aquí voy a tener los diferentes ejes pero a nivel del QRS. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el otro era muy similar solo que aquí es analizando QRS y aquí es analizando la P. Va. Entonces, ¿cómo hago yo este cálculo? Busco en las seis derivaciones frontales, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las frontales son las más principales, las importantes. ABL, ABF, perdón, ABL, ABR, ABF, de uno, de dos y de tres. Las precordiales me sirven pero no para calcular de forma el eje de QRS. Entonces, busco las seis derivaciones frontales, ¿sí? Y busco cuál es el complejo más isodifásico. Al hablar de isodifásico hablo cuál es el que tiene más de lesión positiva y más de lesión negativa. En este caso sería este, ¿no? Sí, porque este tiene más de lesión positiva, este tiene más de lesión positiva, este tiene más de lesión negativa. Entonces, el más isodifásico en este ejemplo es ABL. Entonces, yo ya localicé cuál es mi complejo más isodifásico en el electrocardiograma, ¿sí? Busco cuál es el perpendicular de esa derivación. Entonces, regreso. La derivación isodifásica en este ejemplo es ABL. Por ende, tengo que ir a buscar qué derivación es perpendicular a ABL. Entonces, ABL corre entre más 30 y menos 150. Y así cada una. D1 corre entre 0 y más 180. ABF corre entre menos 90 y más 90. ¿Sí? Y aquí están los dibujitos si se dan cuenta. Si D1 está positiva, corre a 0 grados. Si D1 está negativo, corre a más 180 grados. Y así sucesivamente. Si D2 está positivo, corre a más 60. Si D2 está negativo, corre a menos 120. ¿Sí? Entonces, yo ya localicé en el anterior que mi complejo más isodifásico es ABL. Entonces, busco ABL, dijimos, ¿verdad? Sí, ABL. Entonces, ABL está entre menos 30 y más 150. Entonces, busco, veo la perpendicular a esa derivación. ¿Cuáles son las perpendiculares a esa ABR? ¿Ven cómo está perpendicular? ¿Sí? Entonces, ABL recorre a menos 150 y más 30 y es la perpendicular de ABL en este caso y veo si está más negativa o más positiva. Y dependiendo de eso, el registro será localizado al eje de QRS. Entonces, ya vi que mi isodifásica es acá y la perpendicular es acá. Entonces, me voy a regresar. Veo que esta es la isodifásica. Busco ABR que es la perpendicular. ¿Está positiva? ¿Está negativa? ¿La deflexión del QRS? Está negativa. Entonces, si yo ya sé que la deflexión negativa del ABR cuando está negativa corre a más 30, ¿sí? Entonces, el eje de QRS va a estar a más 30 grados. ¿Sí? Va. Ok. Entonces, estas son las perpendiculares. La perpendicular de 1 es ABF, la perpendicular de 2 es ABL, la perpendicular de 3 es ABR y así sucesivamente. Bueno, entonces, así calculo el eje del QRS. Entonces, si el eje de QRS está entre 90 y menos 30 grados es el eje de QRS es normal. Si el eje de QRS está entre 90 y 180 grados que sería este, el eje está desviado a la derecha. Si el eje de QRS corre entre menos 30 y menos 90 grados, el eje está desviado a la izquierda. Y si el eje de QRS está entre menos 90 y menos 180 tiene un eje extremo. ¿Sí? Ok. Teniendo en cuenta que los ejes de QRS también van cambiando según las valores de las edades. No es lo mismo un bebé de una semana que un niño de más de tres años. Y aquí se los pongo. Entre una semana y un mes el eje puede correr entre más 110 grados, ¿sí? De más 30 a más 180 y es normal. ¿Verdad? En uno a tres meses entre más 10 a más 125 todavía normal. Tres meses a tres años entre más 10 a más 110 y más de tres años entre más 20 y más 120. Y aquí está en la media. ¿Ok? Va. Entonces vamos a irnos al siguiente ejemplo. Entonces calculemos acá. Entonces primero que vamos a ver es que nuestro registro esté bien. Está P positiva en D1 P positiva en D2 en ABF y negativa en ABR. Sí. Entonces está en sinusal. Luego voy a ver el eje de la P. P positiva en D1 P positiva en ABF está entre 0 y 90 grados. Entonces el eje de P es normal y por ende es un ritmo sinusal. Luego puedo calcular si quieren la frecuencia o puedo irme directo al QRS. Entonces busco cuál es la isodifásica en este electrocardiograma en estas derivaciones a mí me parece que más la isodifásica es D2. ¿Sí? Entonces ¿cuál es la perpendicular a D2? Regresemos a mi chivo. La perpendicular D2 es ABL. D2 está acá y la perpendicular D2 es ABL. ABL corre entre más 150 y menos 30. Entonces voy a ver ABL que es la perpendicular. Entonces está negativa. Entonces yo sé que si ABL está negativa corre A más 150. Si está negativa corre más 150. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, otro chivo que podemos hacer es D1 está negativa corre corre para allá. ABF está positiva corre para abajo. Entonces el eje va a estar acá. ¿Sí? Entonces ya localicé que el eje está acá. Ya busco la isodifásica nuevamente que es D2. Busco la perpendicular que es ABL y ABL está negativa corre A más 150 y está en el eje que había calculado oye. ¿Sí? ¿Sí o no? Va. Entonces acá el eje de QRS si este les digo que es un neonato de 5 días no, perdón, ese no. Este se lo voy a calcular. Ahora el este. Este es un neonato de 5 días. Entonces veamos. P positiva en D1 positiva en D2 positiva en D3 y positiva en ABF negativa en ABR está en sinusal. El eje de P. P positiva en D1 y positiva en ABF el eje está entre 0 y 90 o sea que está en ritmo sinusal. Luego voy a ver el QRS. D1 está más negativa si está negativa corre para acá. Si ABF está positiva ABF positiva corre para abajo o sea que mi electro está corre para acá y para acá está acá entre menos 30 y más 90 ¿sí? Entonces vamos a ver menos 30 más 90 busco cuál es la derivación isodifásica ¿cuál les parece la más isodifásica? A mí me parece AVR no sé si están de acuerdo. ¿sí va? AVR es la más isodifásica va entonces ¿cuál es la perpendicular a AVR? La perpendicular a AVR es D3 aquí está AVR y la perpendicular es D3 entonces D3 corre entre más 120 menos 60 entonces busco cómo está D3 D3 está más positiva cuando D3 está más positiva corre más 120 entonces quedaba cabal en este rango entre 90 y 180 más 120 entonces el eje está desviado a la derecha pero es un neonato de 3 días de vida entonces un neonato de 3 días de vida puede tener hasta 180 grados y por ende ese neonato está con un eje de QRS normal ¿sí? si yo les digo que este es el electro de un niño de 14 años ahí sí está normal ¿verdad? entonces es importante saber de quién estamos viendo el electro ¿va? pero este es un eje de un neonato ¿sí? ahora veamos este este es un neonato de 5 días con un faloto veamos entonces D1 positivo D2 positivo ABR positivo ABF negativo ABF positivo primer criterio el ritmo sinusal el otro criterio que no hemos visto que es el PR constante lo ha cumplido pero ahora eso lo vamos a ver en un rato el siguiente criterio es el eje de la P P positivo en D1 y positivo en ABF el eje de P está entre 0 y 90 por ende está en ritmo sinusal y tiene PR constante ahí están ya los tres criterios luego vamos a ver el QRS el QRS ¿cuál de estos es el más isodifásico? a mí me parece que el más isodifásico es ABF ¿están de acuerdo? entonces si ABF es el más isodifásico busco la perpendicular de ABF ¿cuál es la perpendicular de ABF? es D1 ¿sí? entonces veo si D1 es positivo corre hacia arriba si D1 es negativo corre hacia abajo en este estamos ¿no? no en este estamos ah ok entonces veamos este entonces eh así D1 D1 está positiva entonces si D1 está positiva ¿sí? dijimos que corre a más cero ¿no? entonces D1 positiva para acá y ABF corre positiva está está entonces el eje va a estar entre en este en este cuadrante ¿no? D1 corre para acá y ABF entonces está en este cuadrante a la izquierda y ese eje a la izquierda nunca va a ser normal eso que es un bebé con atrecia tricuspidia perdón no con atrecia no con atrecia tricuspidia entonces D1 vamos a ver si lo dibujo entonces D1 corre para acá y ABF corre como está positivo corre para acá entonces nuestro eje está izquierda aquí ¿verdad? sí a la izquierda ya vimos que la isodifásica es ABF y que la más isodifásica la perpendicular es D1 entonces está más o menos por acá entonces es un eje a la izquierda ¿sí? ¿es normal un eje a la izquierda en un bebé de 5 días? no este es un caso de un bebé con una atrecia tricuspidia entonces el eje de QRS en el diagnóstico de las cardiopatías nos va a servir para tener una noción de si existe una cardiopatía o no ¿ok? y en este caso que era un falot aquí lo que nos iba a ayudar sabíamos que tenía el eje a la derecha que podía estar normal pero aquí ya me pasaba iba a ver las precordiales y miraba que habían datos de crecimiento ventricular derecho entonces aquí ya cambió la cosa bueno entonces ya vimos el ritmo ya vimos la frecuencia ya vimos el eje de la P el eje QRS nos toca ver los intervalos entonces los intervalos van a ser las distancias entre un segmento y otro entonces el intervalo PR es el inicio de la P hasta el inicio de la R ¿sí? y igual van a tener ciertas modificaciones según la edad ¿verdad? el QRS desde la primera elección positiva de inicio de la primera elección positiva que es la R a la final de la primera elección negativa entonces aquí están los valores y los medimos en tiempo que se mide en segundos entonces en este caso en intervalo PR .14 .08 y así y vamos midiendo cada uno de los segmentos como lo refiere la gráfica va el QRS va a tener límite superior de normalidad según la edad en un recién nacido hasta los tres años puede medir .07 ¿sí? ese es el valor máximo de tres a ocho años .08 de ocho a doce años .09 de doce a dieciséis años diez y en edad adulto puede medir diez ¿para qué nos va a servir esto? para hablar de los boqueos de RAM entonces tenemos que medir también cuánto mide el QRS ¿sí? y también nos va a servir para el diagnóstico de las arritmias ¿verdad? si son con QRS ancho son con QRS estrecho igualmente también el intervalo PR entonces vamos a tener valores de límites por edad superiores a la normalidad y también inferiores ¿verdad? aquí les puse los superiores y este lado los inferiores entonces menor de un día .08 con un límite superior de .17 si está mayor puede tener un bloqueo si está menor puede tener una preexcitación por tener PR corto entonces aquí van viendo los valores menor de un día a un día 12 a 35 meses hasta los adultos y van viendo cómo los límites van cambiando según la edad hasta llegar a los 120 milisegundos de límite inferior en el adulto y los 200 que son los .20 en el adulto como límite superior del PR entonces se dan cuenta que la cosa va cambiando no es simplemente como lo aprendimos en el adulto ¿sí? entonces tenemos que tener nuevamente en el recuerdo la edad a la que estamos viendo el electrocardiograma ¿ok? entonces aquí están los valores inferiores de PR y aquí los valores superiores nos va a servir para ver bloqueos nos va a servir para ver preexcitación bueno otro intervalo que tenemos que tener en cuenta es el intervalo QT el intervalo QT va a ser la medición del inicio de la onda Q al final de la onda T y también se mide en segundos ¿sí? entonces valores normales del intervalo QT como el QT va a ser dependiente de la frecuencia cardíaca la frecuencia puede ser variable en los pacientes sobre todo en los pediátricos tenemos que hacer la que es una corrección matemática que es el intervalo QT este corregido para el cual podemos utilizar la fórmula de Bassett la fórmula de Bassett va a ser el QT medido o sea lo que yo mida de aquí para acá en milisegundos partido de la raíz cuadrada de un intervalo R y R y eso me va a dar un valor ¿verdad? que es el que va a ser el que voy a tomar yo en cuenta para determinar si el paciente tiene un QTC corto un QTC normal o un QTC prolongado entonces los niños con QTC menores de 6 meses el valor del intervalo va a ser más menos .45 y estos son los valores hasta cuánto es normal en niños hasta 440 en adolescentes adultos hasta 430 pero también tiene que ver la diferencia entre si es hombre o es mujer ok bueno y este me va a servir más que todo para ver por ejemplo en intoxicaciones en hipocalcemia o también en QT prolongado luego de esto pues tocaría hablar de los crecimientos pero eso es otra clase ¿verdad? ok y aquí está lo que les hablaba de la duración del QRS cuando el QRS está prolongado cuando está aumentado en la amplitud y cuando está disminuido en la amplitud con base a las diferentes patologías un QRS prolongado en bloqueos de rama en preexcitación bloqueos intraventriculares y arritmias ventriculares cuando tiene aumento de amplitud va a tener hipertrofia alteraciones de la conducción bloqueos o síndromes de preexcitación y complejos QRS con disminución en pericarditis o en hipotiroidismo y existe una nomenclatura del QRS porque no es lo mismo un corazón que tenga más masa izquierda a un corazón normal y tenemos varios ejes el corazón tira tres ejes un eje septal que es este un eje vertical que es este y un eje que es el mayor que es el eje de donde haya mayor masa y con base a esto nos va a servir sobre todo para los crecimientos pero vamos a tener por ejemplo momentos en los que vamos a tener QRS o solo vamos a tener Q o solo vamos a tener RS o vamos a tener QS sí eso es algo que tenemos que tener en cuenta ok entonces esto es cuando a veces dicen ah tiene QS en B2 a esto es a lo que se refiere o tiene un patrón RS' en B1 sí va los crecimientos los vamos a dejar para después porque hay una clase para eso vamos a hablar ahorita un poquito del intervalo ST para eso es importante analizar primero la onda T la onda T va a ser positiva en B1 durante los primeros días de vida después tiene que ser negativa negativa en B1 desde los 7 días de vida hasta los 10 años de edad si yo en un neonato encuentro una B una B un B1 una onda T negativa en B1 en los primeros días puedo hacer que sea un transpuesto por darles un ejemplo ¿verdad? la onda T siempre es positiva en B5 o B6 si está invertida va a dar datos de hipertrofia de miocarditis pericarditis o infarto porque habla de lesión el segmento ST que es el otro intervalo que tenemos que analizar ¿sí? este no debe ser elevado más de un milímetro ni descender más de 0.5 y ninguna derivación en los niños ¿sí? ni más de uno ni menos de uno bueno hablamos de repolarización precoz que es un término que seguramente ya han oído y esta es una variante normal en los adolescentes sanos va a ser una elevación del segmento ST de más de 4 milímetros en las derivaciones laterales que son B4 y B6 y las derivaciones inferiores que es de 1 D3 y ABF acompañada de ondas T altas hay desviaciones anormales del segmento ST aquí sospechamos pericarditis isquemia hipertrofia ¿verdad? intoxicación digitálica miocarditis ¿qué consideraciones tengo que tener yo con el intervalo con cada uno perdón? en B1 y B2 la onda P puede ser positiva o negativa o bifásica en B3 y B4 la onda P puede ser positiva en B5 y B6 la onda es positiva ¿qué consideración tengo que tener con la onda Q? en B1 y B2 no existe en B3 esto es para niños ¿verdad? en B3 y B4 la onda Q es rara pero puede estar presente en B5 y B6 generalmente está presente ¿qué consideración tengo que tener con la onda R? la onda R presente pero pequeña en B1 y B2 en B3 y B4 casi igual es la onda R y S en B5 y B6 la onda R es más alta en B1 y B2 la onda S es la más profunda en B3 y B4 la onda S es la misma amplitud que la onda R que es lo mismo ¿verdad? y la onda S aquí puede estar presente en B5 y B6 ¿y qué consideración tengo que tener con la onda T? en B1 y B2 la onda T en la primera y segunda semana de vida puede ser positiva o negativa después de la después siempre será negativa hasta la adolescencia en B3 y B4 la onda T es siempre positiva y en B5 y B6 siempre es positiva ya para finalizar hay un esquema de interpretación del electrocardiograma que este es como nos va a servir para tener una guía ¿verdad? entonces lo podemos hacer de la siguiente forma primero analizar la frecuencia si es regular si es irregular si hay un patrón de irregularidad o si hay latidos ectópicos entonces sacamos la frecuencia por los tres métodos que les expliqué luego vamos a ver la regularidad del ritmo si es regular o sea que hay onda R regulares y constantes o está irregulares ¿verdad? por ejemplo en la arritmia sinusal o en una fibrilación auricular por ejemplo ¿verdad? ¿cómo están las ondas P? si las ondas P son regulares si hay una P por cada QRS si hay una P antes o después del QRS si la P es positiva en D2 las P son todas iguales o hay diferentes P de diversas morfologías ¿sí? luego analizar los complejos QRS si son anchos o son estrechos si hay QRS de distintas morfologías ¿sí? hay que analizar la relación entre la P y el QRS si los QRS son todos iguales o son alterados por bloqueos por ejemplo si son QRS normales cortos o están prolongados si el PR barría entre un patrón por ejemplo iba así de repente se alargó y tenés un bloqueo AB segundo grado MOVITS 2 MOVITS 1 por decir algo y analizar los segmentos si el segmento ST es normal si hay un aumento y está ascendido o está descendido pensando en isquemia pericarditis y todo lo que platicamos ok entonces creo que estamos hasta acá alguna pregunta no entonces para poder entender el electrocardiograma hay que agarrar el electrocardiograma y le interpretarlo porque le decimos tómelo un electro y me mandan la consulta ahí está en la papeleta me dice entonces eso no me va yo pues yo lo voy a saber pero lo importante es que ustedes aprendan y por lo menos me digan ah fíjense que está neonato y le oímos un soplo y está está tranquilo pero el soplo es llamativo lo tomamos un electro y pum el eje de QRS está hacia la izquierda entonces ustedes ya dijeron ahí bueno falot no va a ser es una trecea tricuspida o es un canal y así se van a ir bien si ah este es un niño pero el niño nos llama la atención que el intervalo PR está prolongado y de repente se acorta y después la P no aparece ah no entonces es un bloqueo entonces yo creo que es un bloqueo a ver segundo grado móviz 1 si entonces ustedes ya van haciendo sus propios diagnósticos pero lo van analizando o van viendo y pasan y ven a un niño en intensivo y dicen ah es un niño de 7 años pero tiene una frecuencia cardíaca de 40 ¿será normal es una frecuencia cardíaca de 40 en un niño de 7 años? entonces ¿por qué tiene esa frecuencia? entonces ya ve uno ah es que está bloqueado ah es que está solo es la dicardia sinusal entonces y así vamos haciendo los análisis si no de nada sirve que estén corriendo o pasando calcio y si no están analizando por qué es la causa ok el electrocardiograma es una herramienta bastante útil para el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares también de las enfermedades sistémicas porque también hay enfermedades sistémicas que van a alteraciones pero acuérdense que el sistema de conducción está relacionado con el sistema automático nervioso autónomo como se los acabo de decir bueno alguna pregunta alguna duda podemos regresar a los ejes si se quedaron con preguntas les voy a poner solo este sí el eje de P eje de QRS ajá sí ah pero te vamos a regresar pero te vamos a regresar aquí un dibujito ¿en qué te perdiste? acá en una palabra como si tú ojalá para arriba y la que el eje así ay espérate me quedé sin pinta mira pues está así aquí pones de 1 0 90 veo mi número pero ahí está bueno entonces el 90 y esto es positivo ¿no? y los de aquí son negativos ¿sí? va aquí positivos aquí negativos es como este ¿no? va entonces ¿dónde te perdiste ahí? ah entonces por ejemplo aquí esa es la más fácil ¿va? T1 está positivo viene para acá ABF está positivo corre para acá entonces tu eje de QRS está acá busco la perpendicular la perpendicular es ABL ¿sí? no busco la isodifásica perdón la isodifásica es ABL ¿cuál está perpendicular a ABL? aquí está ABL la perpendicular a ABL es D2 aquí está D2 D2 corre entre más 120 menos 60 si está negativa corre menos 60 si está positiva corre más 120 va entonces aquí está D2 D2 está positiva entonces si está positiva corre A está positiva D2 corre A más 60 yo creo que vive 3 D2 negativa menos 120 positiva más 60 entonces esta positiva ¿cuál era la que estábamos viendo chicos? esta va entonces D2 está positiva corre acá más 60 y está acá vale en el cuadrante que dibujé ¿sí? veamos este de acá hago mi plano cartesiano otra vez positivos abajo negativos arriba aquí vamos a hacer eje de QRS D1 está positivo corre para acá ABF está isodifásico negativo isodifásico o sea que estaría más o menos por aquí isodifásico nos da chance de todo esto ¿no? ah no de todo esto perdón es esta porción ¿sí? entonces está en esta porción porque este está isodifásico el isodifásico aquí pareciera ser en el mismo ABF ¿no? o será D3 no es que este es este estamos viendo este ahora el isodifásico sería ABF pareciera ser el isodifásico ¿no? sí entonces si es ABF la perpendicular es D1 entonces D1 aquí está ABF es D1 ¿dónde está ABF? ya estoy choco ustedes aquí está entonces si está positiva D1 es más 0 si está negativa más 180 aquí está positivo o sea que estaría acá entonces realmente corre más o menos a más 0 grados ¿sí? veamos otro este va hagamos nuestro plano cartesiano positivo ¿sí? 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 ¿sí?